¿Cuánto es que pidió tu tía? 400 dólares Apenas Bueno, aquí están Pero enviémosle mil Para que valga la pena el esfuerzo Pues sí, eso igual aquí no es nada Nada, es entrar al baño y ya Que tu hermana necesita 4 mil dólares Para comprar una moto Ah, bueno Pero 4 mil es muy poquito Mejor mandemos esos 8 mil Qué pena Pues para eso que sean 10 mil Ah, pues sí No, estos sí quedaron perfectos Y ya con eso completamos la lista No, acuérdate que todavía faltan los 5 mil De la fiesta de tu prima Ay, verdad No, entonces hagamos más Sí, voy a hacer otros Te llamó tu amiga de apellido Melano ¿Cómo es que se llama? Rosa Pero si ella nunca me volvió a hablar Ah, sí, Rosa Melano Dijo que qué pena Pero que si le podías prestar 800 dólares Ah, sí, claro Es que 800 dólares aquí no es nada Míralos Ya les dije que limpia en el horno Después de usarlo Bueno, es que se me olvidó Es que ya no sabemos dónde más meterlos Míralos 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 Míralos